Y es tan larga esperar lo que me hace tanto daño Te sigo amando en la distancia, mi amor Necesito tus caricias, tu calor Te quiero y un abrazo, por favor Te sigo amando en la distancia, mi amor Sigo acumulando solo, este amor Tengo ganas de besarte y tú no estás La distancia nos ganó Solo por el momento No, 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 no